En una incursión sicarial, dos personas perdieron la vida y otra más resultó lesionada. Esto en hechos ocurridos en el municipio de la Unión Norte de nuestro departamento. Esa incursión se presentó en la noche de este jueves en inmediaciones a la gruta de la histórica Hermita. En ese lugar fueron asesinados dos hombres, uno de ellos un adolescente de 16 años, quien era reconocido por su destreza y talento en el stunt. Otra víctima mortal fue identificada como Edwin Alexander Millán Jiménez, de 34 años, natural de la Unión. En este hecho, un joven de 18 años resultó herido y quien fue remitido a su centro asistencial de la capital vitícola. Las autoridades buscan establecer los móviles y agresores de esta incursión sicarial.